Hoy vamos a hablar de una historia que quería traer hace bastante tiempo al canal, por supuesto, hablo de Blade Runner, pero la secuela, Blade Runner 2049. Pero antes de comenzar, vamos a ver el trailer de la última sensación del metaverso. Comenzamos con un paisaje con temática bastante futurista, me encanta, donde vemos un personaje de fondo como el jefe. Supongo que tú lo puedes controlar o puedes ser el jefe, pero lo más interesante es que escena siguiente, desciende un ninja assassin. Pero antes de poder hacer nada, cambiamos de plano con el personaje de fondo, quien le dice, ¿Recuerdas cómo era la red cuando empezó? Y haciéndole la pregunta, ¿Qué es lo que llenó la red? Aquí cambiamos de escena a una especie de gota de agua, me gusta. Pronto nos vamos a un mundo futurista colorido, muy temática cyberpunk, me encanta. Una pista de baile, al parecer un concierto virtual. Definitivamente quiero ser el sujeto que está con el micrófono en medio de todos, me representa. Recordándonos todos estos planos que la red se llenó por la interacción humana. De hecho, la chica que vemos aquí me parece bastante parecida a Lucy de Cyberpunk Edge Runners. Cambiamos a otro amplio espacio virtual, donde vemos que al lado de ella hay un sujeto con una boina rosa bastante particular. Pues es un personaje con cabeza de gato con tres ojos. Aquí por favor les pido su ayuda porque el teaser está cargado de referencias. Y se me van algunas cosas, pero ustedes comenten las referencias que ven, los voy a estar saludando a todos. De hecho, en este mismo cuadro hay otro personaje vestido como se vistió el personaje de Ryan Gosling en Drive. Cambiamos de cuadro y nos vamos con un ostentoso toro volteado derramando oro. Parece el torito de Wall Street, ¿no? Y un sujeto pasándola bien mientras el oro cae. Cambiamos de escena, nos vamos con muchos chicos quienes están aprendiendo cosas. Una escuela virtual. Supongo que en la plataforma puedes hacer cursos o cosas así, me gusta. Pero lo más intenso es Steve Jobs. Una versión joven de él. Es que el profesor en su mano nos muestra en un plano bastante interesante, así como la Matrix. Y un código binario de 01. El cual sale de una computadora y directamente nos vamos a los espacios personales de los usuarios. Donde vemos una pareja dándose un poco de amor, claro que sí. Vamos a regresar con el personaje del inicio, el cual va a ser atacado por el Assassin. Pero en ese momento aparece un rayo y el tiempo se para, me encantó. Pues pronto descubrimos que era una persona construyendo esta realidad. Hacemos un zoom out a este cuadro. Mientras vemos la moto de Kaneda al fondo a la izquierda. Así como un icónico póster de Akira en la pared. Enseguida nos alejamos un poco donde podemos ver más espacios de la ciudad. De toda esta gran realidad virtual. En este cuadro el coche de la foto parece ser el típico deportivo. Pero en realidad es el Batimóvil. De la película de The Batman del 2022. Escenas adelante tenemos algunos de los tantos espacios que se puede explorar en esta realidad virtual. El enlace se los estoy dejando en la descripción. Para que puedan revisar más información y cuando llegue oficialmente. Por cierto, ayúdenme a encontrarle más referencias al teaser trailer. Ya que para mí es muy importante. Y los voy a estar saludando si lo hacen. Sin más, ahora sí empecemos con el vídeo de hoy. Para comenzar a hablar de esta historia tengo que explicarles sobre los replicantes. Quienes son humanos modificados con bioingeniería diseñados por la corporación Tyrell. Para el uso en las colonias espaciales. Sin embargo con el tiempo, su fuerza superior los convirtió en esclavos ideales. Tras una serie de rebeliones violentas a causa de los replicantes. Se prohibió su construcción y la corporación Tyrell quebró con el colapso del sistema en los años 2020 de este universo. Esto significó el ascenso del industrial Neander Wallace. Cuyo dominio de los cultivos sintéticos evitó la hambruna. Wallace vio la oportunidad y adquirió el resto de la corporación Tyrell. Para crear una nueva línea de replicantes obedientes. Sin embargo, en el transcurso, muchos replicantes Nexus 8 con vidas ilimitadas sobrevivieron. Lo que llevó a que estos comenzaran a ser cazados para ser retirados del sistema. Por los cazadores llamados Blade Runners. Dicho esto, nos vamos a California al año 2049. Donde conocemos al oficial Kay. Un replicante de la nueva generación que trabaja para la policía de Los Ángeles. Este llega a una granja de Wallace en las afueras de la ciudad. En busca de replicantes antiguos para eliminarlos. Al ver que en el puesto del sereno no hay nadie decide entrar para esperarlo. Así más tarde vemos que llega quien, al parecer, es el único trabajador del lugar. Un hombre llamado Zapper Morton. Ya frente a frente, Kay comienza a interrogarlo. Zapper le dice que solo es un granjero que cultiva deliciosa proteína a base de gusanos para Wallace. Pero Kay continúa y así descubre que reside en la planta desde el 2020. Y que estuvo en el ejército en tiempos de guerra. Con esta información, Kay comprende que Zapper es un replicante de la vieja generación. Y le explica que debe retirarlo de inmediato. Zapper dice que no le importa, pero de repente saca una navaja y ataca a Kay. Sin embargo, nuestro protagonista esquiva las puñaladas. Pero no puede evitar que Zapper emplee su cráneo para remoldear los muros de su casa. A continuación lo tiene a su disposición para extrangularlo. Pero Kay es lo suficientemente hábil para liberarse. Y someterlo con sus puños sin piedad. Hasta dejarlo con problemas para respirar. Así luego de escanearlo, está listo para asesinarlo. Pero antes debe escuchar a Zapper preguntarle que se siente matar a su propia gente. Kay solo le menciona que él no pertenece a su generación. Y cuando Zapper intenta atacarlo, lo llena de plomo dejándolo sin vida. Con el trabajo terminado, Kay regresa a su nave con el ojo de Zapper para comunicarse con su superior, la teniente Yoshi, para reportar el éxito de su misión. Antes de marcharse, Kay siente curiosidad por un árbol en el cual encuentra una flor que le hace sospechar aún más. Pues él siente que algo no anda bien. Al analizar el terreno, descubre que bajo tierra se encuentra un contenedor misterioso. Sin embargo, al finalizar el día, vemos que Kay regresa a la ciudad, la cual vemos que está infestada por una neblina producto de la contaminación. En este futuro distópico, ya en la base de la policía, mientras camina por los pasillos, vemos que recibe insultos por parte de la policía humana por ser un replicante. Antes de que pueda seguir y obtener su recompensa, Kay pasa por una evaluación de funcionalidad, donde es interrogado y puesto a prueba repitiendo frases específicas. Con dinero en los bolsillos, nuestro protagonista se adentra en la ciudad de regreso a su lujoso departamento, rodeado por supuesto de amigables vecinos, como la anciana Blasfema y los adorables gigantes tatuados. Aquí, luego de curar sus heridas y desinfectarse, vemos que convive con una inteligencia artificial que toma la forma de un holograma de una mujer, llamada Joy, para hacerle compañía como a su pareja, pues cumple con todas sus necesidades, desde cocinarle hasta encender sus cigarrillos. Pero hoy no es cualquier día, hoy es un día especial. Y es que Kay le revela que es su aniversario y por eso le ha comprado un emanador el cual le permite a Joy tener más densidad y que pueda moverse a cualquier lado del mundo, sin la necesidad de él quien es su protector. Entonces, a pedido de ella, Kay la lleva a la azotea para que pueda de alguna forma sentir la lluvia y la proximidad virtual de Kay, con un beso. Definitivamente soy yo cuando no tomo mis pastillas. Pero justo ahí Joy queda paralizada por un mensaje de la teniente Yoshi, quien le ordena al pobre Kay regresar a la base, pues la excavación tuvo éxito. Una vez ahí, se reúne con la teniente y vemos por primera vez a Nandes y al Dr. Coco. Este le informa que se trata de un baúl militar asignado a Zapper, específicamente una caja con huesos y cabello. Al indagar más, descubren que se trataba de una mujer que falleció durante el parto debido a una cesárea. Si bien ella murió, Nandes menciona que no encontraron rastros del bebé. Parece que se ha dicho todo, pero en ese momento la curiosidad de Kay vuelve a actuar y decide indagar más en los huesos de la mujer. Así descubren que se trataba de una replicante Nexus 8. La teniente comprende que esta revelación podría desatar una guerra, así que le ordena eliminar toda la evidencia posible, incluido al replicante nacido. Nuestro protagonista, el agente Kay se muestra algo confundido, pues dice que nunca tuvo que retirar algo que haya nacido porque se supone que tiene alma. Pero cuando ella le pregunta si se está negando, Kay le deja en claro que comprende que no tiene esa opción de elegir y acatará sus órdenes. En busca de un rastro, nuestro protagonista llega a la oficina central de la tierra de la corporación Wallace. Aquí le entrega a un archivero el código de la replicante y su cabello como ADN para averiguar su historial. El archivero le deja en claro que, al ser tan antiguo, es decir, antes del apagón, tardará un buen tiempo para encontrar toda esta información. Él lo lleva a los depósitos donde solo encuentra información fraccionada. Esta solicitud de información muestra ser tan importante que interrumpe la reunión de la directora y replicante Loop, una quien decide asistir personalmente a Kay, conduciéndolo hasta el depósito de lo que llaman basura informática de la empresa, un lugar que nadie ha visitado en siglos. Aquí Loop utiliza una esfera con ADN de la replicante para ver uno de los últimos interrogatorios de sus controles realizados por el oficial Rick Deckard. Loop le explica que, al parecer, nunca quedó claro si ella era una replicante o no, preguntándole por qué está investigando esto. Kay no menciona nada del hijo y, aunque ella le pregunta cosas personales, él se marcha en silencio y continúa indagando ahora en un asilo donde visita a un antiguo oficial llamado Gaf, el cual trabajó con el oficial Deckard para saber su paradero, pero no obtiene nada relevante. Mientras tanto, Loop recibe a Neander Wallace para mostrarle el nacimiento de una replicante de una nueva generación. Sin temor a ensuciarse, Wallace siente con sus propias manos a la replicante y, mientras analiza su cuerpo, le cuenta que gracias a él y a sus creaciones lograron conquistar nueve mundos, algo que solo podrá lograr haciéndolos fértiles. En ese momento descubre que la replicante no puede gestar, así que la asesina por considerarla fallida. Antes de marcharse, le ordena a Loop que encuentre al replicante nacido del cual ya está al tanto. Por otro lado, mientras el agente Kay continúa investigando en la ciudad, cerca de ahí conocemos a una anciana llamada Freysa, anciana que está en busca del agente Kay. Para ello, le ordena a un grupo de cariñosas del lugar averiguar cualquier información sobre él. De estas, la única que no existe al descubrir que es un Blade Runner es Mariette, pero luego de ver que Kay es inmune a su intento de seducirlo, pues es un verdadero sigma, decide dejarlo en paz. El poco resultado de su búsqueda lleva a Kay de nuevo a la granja donde pronto su curiosidad por el piano hace que encuentre la media del bebé replicante, junto a una foto de este siendo cargado por su madre. Al revisar de nuevo el árbol, también encuentra tallada la fecha del 6 de octubre del 2021. Con esto sigue las órdenes de la teniente e incendia el lugar para luego marcharse. Mientras esto pasaba, en la base de la policía cuando Coco llega a su laboratorio, encuentra a Loop en pleno robo de los restos de la replicante. Ella finge que solo estaba haciendo papeleo y cuando se distrae le rompe la columna de un solo golpe. Cuando lo sucedido llega a la teniente, ella comprende que más personas saben sobre el replicante. Aquí el agente Kay le entrega lo que había descubierto, pero para ella no es suficiente. Ya más calmada, le menciona que Kay es diferente a los demás, pidiéndole que le cuente sus recuerdos de la infancia. Y a pesar de que Kay le advierte que son recuerdos falsos implantados, recibe la orden de continuar. Entonces nos cuenta que recuerda como en una ocasión, se encontraba escapando de un grupo de niños que buscaban robarle su juguete. Para evitarlo, Kay lo oculta en las cenizas y aunque los niños lo encuentran y lo golpean para que hable, él no dijo nada, se quedó callado. Al día siguiente, vemos que nuestro protagonista indaga en la base de datos de ADN, utilizando la fecha que descubrió y vemos que trajo el emanador para que Joy lo ayude. En ese momento, ella le pregunta por qué no le contó a la teniente que esa fecha coincide con la que está grabada en su juguete, pues cree que él se está buscando a sí mismo. Sus pensamientos son interrumpidos cuando descubre que el ADN del replicante nacido coincide con el ADN de un niño y una niña que según la base, el niño había desaparecido, pero la niña murió en un orfanato. Tras esto, Kay decide ir al distrito de San Diego donde se encuentran los restos de la ciudad y con ella el orfanato. Al entrar al espacio aéreo, comienza a ser atacado por los habitantes. Los cables logran anclar un par de rayos en su nave, haciendo que sea golpeado por uno de estos. La nave queda inhabilitada, incluida Joy, así que debe aterrizar de emergencia. El golpe lo deja inconsciente y aunque Joy intenta despertarlo, le es imposible. Esto solo sucede cuando es encontrado por los habitantes que intentan matarlo sin éxito, ya que Kay es muy superior a todos juntos. Enseguida llegan más hombres, pero de nada sirve, pues comienzan a ser bombardeados por Loop, que los salva por tener los mismos intereses. De esta forma, Kay llega hasta el orfanato donde encuentra a cientos de niños que son explotados por el señor Cotton, buscando níquel en la chatarra. Incluso le ofrece venderle alguno, pero enseguida Kay le muestra su plaga y le pide información sobre el niño de hace 30 años. Cotton dice no saber nada, pero Kay sabe que miente, así que le rompe la nariz como advertencia. De inmediato, este sujeto lo lleva hasta su oficina personal y vemos que ese lugar es el mismo que recuerda a Kay en su infancia. Al buscar en sus libros, Cotton descubre que los registros de ese año fueron robados por alguien. Antes de marcharse, la nostalgia de Kay lo lleva a aquel sector presente en sus recuerdos y vemos que entre las cenizas se encuentra el juguete de sus recuerdos con la misma fecha. Esta revelación confirma que él es el replicante nacido, lo cual hace que quede paralizado por lo que significa. Ya en su casa, Joey comprende que al ser un niño de verdad debe tener un nombre, así que lo nombra Joe. Kay no está seguro de que este recuerdo sea suyo, por ello visita a la doctora Anne Stelling, encargada de la fabricación de recuerdos para Wallace, quien por culpa de su enfermedad vive aislada en un domo. Ella acepta ayudarle en su caso y de esta forma, le explica que es ilegal implantar recuerdos reales en los replicantes y que para saber si un recuerdo es real, este debe ser confuso y guiado por las emociones. Para mostrarle, analiza su recuerdo con su tecnología descubriendo que el recuerdo de Kay es real, lo cual por algún motivo provoca que derrame sus lágrimas. Tal revelación rompe la tranquilidad característica del replicante Kay, haciendo que su ira y desesperación salga a la luz. Una vez afuera, mientras reflexiona bajo la nieve, llega una patrulla que le informa que está arrestado. Comienza a hacerle los controles, pero esta vez la teniente lo supervisa, observando que obtuvo la peor puntuación. Ella la reclama pues cree que se estuvo desviando de la investigación, pero Kay la interrumpe para revelarle que él es el replicante nacido. Ella se siente liberada pues por lo menos ya conoce al replicante. Debido al aprecio que le tiene, le ofrece su ayuda para sacarlo de la estación de la policía, advirtiéndole que tiene 48 horas hasta su próximo control. Kay regresa a su departamento para contarle a Joy que tuvo razón. Justo ahí vemos que es visitado por Mariette, quien fue contratada por Joy, ya que ella pudo ver que sintió atracción por Mariette y quiere que sus deseos sean complacidos en su totalidad. Para su comodidad, Joy sincroniza su cuerpo virtual con el de Mariette. El distinguido agente Kay no puede luchar contra eso y se deja llevar por sus instintos primitivos, los cuales se vuelven incontrolables al ver a su novia desnudarse para él. Mientras estos tres se dan un poco de cariño, claro que sí, vemos como en los edificios se publicita el modelo de novia robot de Joy para todo el público. Luego de una gran noche de pasión, por supuesto, al día siguiente cuando Mariette despierta, mientras Kay se ducha, ella guarda un rastreador en su ropa. Pero antes de que pueda averiguar más, Joy le pide que se marche. Ya a solas, Kay le advierte que pronto vendrán por él. Ella quiere acompañarlo, pero para ello debe borrar sus registros del proyector y llevarla con el emanador o tendrán acceso a ella. Kay lo acepta y rompe el enlace, lo que de inmediato es advertido por Loop. Luego de que nuestro protagonista lleve su juguete a un archivero hacker clandestino para saber su origen, este le informa que el diseño es reciente, pero la madera posee rastros radioactivos de un lugar muy antiguo. El agente Kay llega a las afueras de la ciudad radioactiva que busca. Aquí mediante un dron observa como todo está muerto y desolado por una nube de radiación. Sin embargo, pronto encuentra señales de vida en medio de todo eso. Mientras tanto, Loop llega al departamento de Kay el cual se encuentra vacío con el chip de memoria de Joy roto. Entonces, visita a la teniente para preguntar su ubicación, pues sabe que ha encontrado al replicante nacido. Esta se niega a decirle la verdad y le miente diciéndole que Kay mató a la replicante y destruyó toda la evidencia. Al escuchar esto, Loop primero la tortura, pero no surge efecto, entonces decide matarla y gracias a su computadora, Loop descubre la ubicación de Kay en tiempo real. De nuevo con él, nuestro protagonista avanza entre los restos de estatuas gigantes. Pronto encuentra lo que emanaba las señales de vida, tratándose de un gran nido de moscas. Cerca de ahí se encuentra un edificio donde ingrese en busca de algo que le sirva. El lugar se encuentra vacío en cada uno de sus pisos, hasta que de repente encuentra a un perro y a su dueño, un anciano, quien resulta ser Rick Deckard. Este lo acorrala con su arma para interrogarlo, pero cuando descubre que Kay es policía decide dispararle. Para no morir, el agente Kay se arroja por las escaleras y aunque logra esconderse, sin darse cuenta, activa una bomba. Vemos que sobrevive y se refugia en el escenario donde pronto sorprende a Deckard y si bien puede matarlo, prefiere aguantar sus golpes como muestra de que viene en paz. Cuando por fin confía en él, lo invita a su barra personal por un delicioso trago de whisky, claro que sí. Aquí cuando Deckard le pregunta por su nombre, al principio Kay le dicta su número de serie, pero luego decide presentarse mejor como Joe. Dicho esto, Kay le pregunta por el nombre de su pareja, la replicante que dio a Luz y el de su hijo. Deckard se muestra reacio a responder, pero ante la insistencia de Kay, decide contarle que ella se llamaba Rachel y que cuando ella quedó embarazada, él le enseñó a borrar su rastro y llegó a la conclusión que lo mejor sería marcharse antes de ver a su hijo nacer y aunque el apagón los ayudó a ocultarse, nunca regresó por ellos, ya que en ese momento estaban siendo casados y no quería que su hijo fuera encontrado para ser despedazado. A pesar de que ahora nuestro protagonista sabe que él es su padre, prefiere no contarle nada. Esa noche, mientras revisa el lugar, Kay encuentra más juguetes de madera y la foto de su madre. La paz del lugar se termina al día siguiente cuando descubren que las naves de Luz han llegado a la ciudad y lo están buscando. Deckard intenta llegar a su nave, pero justo ahí es destruida por un misil. De la nave descienden dos replicantes que quieren llevarse a Deckard. El anciano lucha, pero no puede hacer nada contra ellos. Vemos que Kay resultó herido, pero logra levantarse para luchar contra los replicantes. Mata a unos cuantos hasta que llega a Luz quien no solo lo humilla, sino que al ver a Joy pidiendo clemencia por él decide destruir el emanador. Kay no puede hacer más que escuchar cómo Joy se despide diciéndole que lo ama. A continuación, sin más impedimentos, Luz se lleva a Deckard. Esa noche, el cuerpo de Kay, todavía aún con vida, es encontrado por un grupo de replicantes gracias al rastreador que le implantó Mariette, a quien vemos se encuentra entre los presentes. Al día siguiente, Kay despierta ayudado por ella. Al verla, no puede evitar recordar a Joy. En ese momento, llega Freysa, quien resulta ser una compañera de guerra de Zapper. Freysa le revela que ella estuvo presente en el parto de Rachel y que fueron ellos quienes ocultaron a su hijo, jurando guardar el secreto. Pues, si un bebé puede venir de un replicante, significa que ellos no son esclavos y no son sus propios amos, más humanos que los propios humanos, pidiéndole que si también quiere ser libre, debe unirse a la revolución que llevará a cabo. Enseguida, cuando Freysa le menciona que llegado el momento presentará a la hija de Rachel al mundo, Kay le interrumpe para decirle que sabe que ella ocultó a un varón. Sin embargo, Freysa le revela que aquello solo es una parte del rompecabezas y cuando se da cuenta que Kay creía ser el hijo replicante, le explica que todos los presentes ahí lo creyeron alguna vez pero no es real. Por otro lado, al despertar, Deckard conoce a Wallace. Este le muestra el cráneo de Rachel mientras le pide la ubicación de su hijo. Sin embargo, pronto comprende que Deckard se mantuvo alejado de esa información todo este tiempo. Entonces, le pide que le diga dónde se encuentran los replicantes que lo ayudaron en el pasado. Wallace sabe que provocarle dolor no lo hará hablar así que decide atacarlo con gozo trayéndole un clon de Rachel. Este actúa y habla como la Rachel que él conoció pero Deckard consigue resistir y humilla a Wallace diciéndole que se equivocó pues los ojos de su amada eran verdes. Al ver esto, Loop asesina al clon y Wallace le advierte que si bien conoce el dolor, él lo torturará de tal forma que aquello parecerá en juegos infantiles. Al mismo tiempo, el agente Kay acepta ayudar a Fraser en su misión para impedir que Wallace llegue hasta ellos por medio de Deckard. Por ello, regresa a la ciudad donde lo primero que observa es a la publicidad de Joy ofreciéndole sus servicios, algo que le recuerda a su pérdida llenándolo totalmente de tristeza, pero al mismo tiempo de ira y motivación contra Wallace y el mundo en el que están sumergidos. Así vemos que cuando Loop está trasladando a Deckard es encontrada por Kay en su nave de combate. Este logra derribar fácilmente a sus escoltas y causarle daño a la nave de Loop, lo que la obliga a aterrizar de emergencia en las cercanías de la costa. Al ver que no pueden despegar y que Kay está ahí, Loop se prepara para luchar. Lo primero que hace Kay es asesinar al conductor para impedir que escapen después. Así comienza el tiroteo entre los replicantes con Kay avanzando sobre ella. Ya frente a frente consigue dispararle, pero vemos que él también resultó herido. Sin embargo, esto no termina, pues Loop se levanta para luchar cuerpo a cuerpo primero con patadas voladoras, pero al ver que no funcionan, desenvaina su fiel navaja mientras tanto vemos que la nave comienza a inundarse con Deckard dentro. Nuestro protagonista logra bloquear el arma de Loop, pero se distrae demasiado al ver a Deckard dándole la oportunidad a ella de desenvainar su otra navaja con la cual lo apuñala. Como parece que no sobrevivirá, Loop se despide de él besándolo, pues le tenía ganas desde el primer momento en que lo vio. Enseguida, Loop regresa a la nave para salvar a Deckard, pero justo de ahí del agua emerge Kay tomándola por sorpresa. De esta forma procede a extrangularla, pero esto le encanta a ella por supuesto. Sin embargo, estaba utilizando una aguja para evitar que el aire llegue a sus pulmones por cualquier vía. Cuando apenas queda oxígeno, Kay logra liberar a Deckard y juntos escapan de la marea. Aquí Deckard le menciona que lo mejor hubiera sido que lo dejara morir, pero Kay le hace comprender que para el mundo ha muerto ahogado y que ahora por fin es libre para poder conocer a su hija. Tras esto, Kay lleva a Deckard al laboratorio de la doctora Stelling, donde le devuelve el juguete de madera que él construyó para su hija. Deckard quiere saber por qué lo ayuda y qué representa él para Kay, pero nuestro protagonista no encuentra una respuesta y solo le dice que vaya a conocer a su hija. Cuando Deckard ingresa, Kay por fin puede descansar y aprovecha su tiempo a solas para apreciar la nieve que cae sobre su cuerpo. Mientras tanto, dentro Deckard por fin conoce a Stelling, que para los despistados se trata de su hija, finalizando así con Blade Runner 2049. La verdad, como ustedes saben, me encanta hablar de este tipo de películas con futuros distópicos muy cyberpunk. Sin más, esto es todo por mi parte, asegúrate de estar suscrito para que no te pierdas de nada. Nos vemos en la próxima, adiós y un beso a dos.